Chula es una palabra que utilizas cuando estás de buen rollo para decir que una cosa es genial, divertida. Vamos a ver qué cosas son chulas para, por ejemplo, Adriana Lima. ¿Qué? Adriana, ¿empezamos? Gracias. La capoíra es chula. La gente que baila es chula. Tus amigas del colegio son chulísimas. Y esta amiga nueva también. Sí, claro, y ahora me la pones en cámara lenta. Venga ya. ¡Oh, cómo baila este tío, ¿no? Chula es la libertad de besar a quien más quieres delante de todo el mundo. Que sí, que sí, Adriana, que estás estupenda. Chantel es chula. María es chula. Godelive es chula. Adriana, que todavía lleva ortodoncia. Ah, muy bien. Pues chula también es la libertad de liarte con quien te dé la gana sin que te importe lo que los demás piensen de ti. ¿Y para ti? ¿Qué es chula para ti? Desigual. La vida es chula.